Viernes por la noche en Sauces 9, Norte de Guayaquil, los ocupantes de un vehículo fueron atacados por sicarios. El conductor terminó subiéndose en un redondel y estrellándose contra un monumento. El saldo, un hombre asesinado y su acompañante herida de gravedad, ocurrió ante la mirada de conductores y transeúntes. Es una pena que siga Guayaquil derramando sangre. En las primeras horas del sábado, otro hecho de sangre. Sujetos propinaron una veintena de disparos contra un hombre que caminaba por el sector. Ocurrió en el bloque 4 de Bastión Popular. En las horas siguientes se reportaron crímenes también en el distrito Portete, en El Guasmo y en Pascuales. En estos dos últimos rige un toque de queda en el marco del estado de excepción focalizado, que se decretó Paraguayas, Manaví y Esmeraldas. En todos los casos, sujetos en moto acabaron con la vida de sus víctimas. El domingo en Los Rosales, norte de Guayaquil, sicarios asesinaron a un vendedor de jugos que, según información de la policía, había salido de prisión hace apenas 7 meses. Tenía un accidente electivo por tráfico y estadounidenses. Estaba amenazado. Ella tenía amenaza de muerte y nosotros le decíamos a Alejandro, quédate en casa. Y en las primeras horas de este lunes, en la 35 y Gómez Rendón, suburbio de Guayaquil, un sujeto dejó gravemente herido a otro. Disparó desde su moto, sin importarle que en el lugar habían menores de edad. Todo quedó grabado. A la fecha, en Guayaquil, Durán y San Borondón se registran 602 muertes violentas, según la Policía Nacional. Una veintena de ellas ocurridas durante el primer mes del estado de excepción. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.